Soledad Creo que pasaremos juntos temporales Opongo que tú y yo nos vayamos conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel, pentagramado No te fijas mucho en lo que dices Me encontrarás en cada cosa que he callado Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vivir es sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad A mí que nunca supe bien cómo estar sola Soledad Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Soledad Ya pasó, ya he dejado que se empañe Soledad La ilusión de que vivir es sin dolor Soledad A mí que nunca supe bien cómo estar sola A mí que nunca supe bien cómo estar sola Soledad A mí que nunca supe bien cómo estar sola Soledad A mí que nunca supe bien Gracias.